Tu mi cruz de dolor, mi martirio de amor Rosa marchita, tu mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre, que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo, que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Tengo tres viejas señores, viviendo en la misma casa No se peleen ni discuten, ya saben de qué se trata A las tres, las quiero mucho Porque son lácteos y nada Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de darme nada, me dan poder en la vida Blanque es la que más se mueve Decirme bueno es muy poco Marí con la rosa, con cernes, su colita es pura el toco Y la negra, caigo en mis venas Es así, me vuelve el rojo Hay mucho desierto Las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte, hay en mi lavandería Pero rito junto con ellas, cuando cae la policía Cuídense de estas tres viejas, porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan, y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro, que no estoy arrepentido Blanque es la que más se mueve Decirle bueno es muy poco Marí con la rosa, con cernes, su colita es pura el toco Y la negra, traigo en mis venas Es así, me vuelve el rojo Marí, blanca Y la negra, mis tres, mis tres viejas Con mucho cariño Mucho respeto Ok, dice pariente Levante la mano los que viven de noche Los que les gusta vivir de noche Bien, vamos a cantar, dice Tucanes de Tijuana Damas y caballeros Recuerden que el estrés y la tristeza Son nacidos para la salud Así es que todo el mundo baila En esta vida hay muchas cosas Pero de día no se conocen Si ustedes gustan Yo los invito A mí me gusta vivir de noche La buena vida se da de noche No falta nada Consigues todo Viva la noche Viva, viva, viva la vida, viva Anoche me hace feliz de vos No soy de admiro Soy muy alegre Así nací, así el de vestido Soy muy alegre Soy pequeñero Yo soy doctor Y no de noche Viva Y a mí me gusta vivir de noche Y a mí me encanta la desvelada A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo del alma Soy muy alegre AnoCHID,โf, cálculo, 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 cálculo A mí me gusta vivir de noche Yo soy un hijo de la droga Me encanta vivir de noche Gracias, gracias Más rápido que inmediatamente Por acá le toca el torno a mi zurdo Por acá otro tema también súper solicitado Hasta que lo se cargó a través de las redes sociales Saludantes, tucaneros Suena la banda en mi rancho Hoy en Vive Latino, tucanes Dice así Ahí le va, primo ¿Qué ha habido, compatito? ¿Qué dice, compa Mario? ¿Ya llegó el viejón? Ya mero, ya mero, oiga Vamos en camino Vengase, vengase Aquí les tenemos unas muñequitas Y unas bebidas Eso es todo, compatito No esperaba que nos desoye Suena la banda en mi rancho Con diferente muchacha Siempre me gusta pasear Por Tijuana, en Sinaloa Por Caízco y Michoacán Y en los Estados Unidos Soy en distrito Galán Así soy de corazón Me dice en el parrontero Fiberío, las muchachas Y compréme carros nuevos Y negociada pa' todo Entonces, ¿cuál es el peor? Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antojan Los tucanes de Tijuana Y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ande Como vivo en Tijuana Me toca Yo soy como los traileros Tengo una en cada ciudad La que me quiere, la quiero La que no, pues me da igual No puedo ser de otra forma Pues decir a mi papá Tengo dinero y mujeres También los ponen donde quieran Me divierto día y noche No es cual otra cosa que da Yo de la vida me río Me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho Cada vez que se me antoja Me gusta la serenata Para mujeres hermosas Para mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo Soy feliz como una y otra Ahí mero Suena la banda Tucanes Tucanes ¿Cuántos tíos borrachales Vinieron esta noche? Así me gusta que sean honestos Que sean sinceros Aquí en el grupo También hay varios Hay varios Usted más o menos Ya le ve la pinta ¿Ok? Pero dice Bailemos El tío Borrachales Tucanes Un saludo Pa' mis sobrinos Los tijuanes De Tucana Ah no Tucanes De Tijuana Claro que sí Compateo Y esa va Para todos Los tíos borrachales Escuchen señores Aquí está la historia Del tío Borrachales La gente le apoda Le encanta la teba Siempre anda en la uva No distingue marcas Y le hace la grona Me gusta de todo No más que atarante Con el primer trago Se siente cantando Pequina o cerveza Coña, whisky o vino Charanda o te pache Alcohol o tecón El tío Borrachales El tío Borrachales Agarra al padejo Por eso es que siempre Se pone borracho El tío Borrachales No tiene remedio Siempre anda de fiesta Es más que bohemio El tío Borrachales Siempre anda contento Disfruta la vida Al ciento por ciento El tío Borrachales Siempre anda diciendo Saluda a mis amigos Por este momento Arriba, abajo Al centro y pa' adentro ¿Qué está pedo, tío? A ver, mi cosa Que me acercemos con esas Tío Borrachales Solo primo Escuchen señores Aquí está la historia Del tío Borrachales La gente le apoda Y canta la pena Siempre anda en la uva No distingue marcas Ni le hace la cruda Me gusta de todo No más que atrante Con el primer trago Se siente cantando Pequina o cerveza Coñacos que odino Charata o pepache Alcón o tepino El tío Borrachales Agarra parejo Por eso es que siempre Se pone borracho El tío Borrachales No tiene remedio Siempre anda en pieza No es más que volver El tío Borrachales Siempre anda contento Disfruta la vida Al ciento por ciento El tío Borrachales Siempre anda diciendo Salud a mis amigos Por este momento Arriba, abajo Al centro y pa' adentro Salud tío Salud primo Son mis sobrinos Soy su tío Ahí está pues el tío Hola tía Borrachal, está bien, gracias por sus aplausos Ay corazón, ya no sufras Ni te andes atormentando Sé que extraña sus latidos igual Extraño yo su cariño y jamás Nadie podrá superarlo Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle Ni una esperanza le dimos Y así, donde ya no decidimos a ir Queda demasiado tarde No nos culpemos total, ya se fue Nunca de acuerdo pudimos estar Cuando quisimos de pronto volver Iba llegando al altar Por ahí dicen que los tragos de alcohol Son eficaz para cualquier dolor Quizás yo logre olvidar de un jalón Pero no mi corazón Nos esperó mucho tiempo Y no fuimos a buscarle 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 Cuando la muerte de alcohol Y no fuimos a buscarle Un saludo para mis sobrinos, los tijuanes de Tucana Ah no, Tucanes de Tijuana Claro que sí, compoteo Y esa va Para todos, los tíos borrachanes Escuchen señores, aquí está la historia Del tíos borrachanes, la gente le apoda Le encanta la teba, siempre anda en la uva No distingue marcas, ni me hace la crona Me gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago, se siente cantante Tequila o cerveza, coña, guisquio, vino Charanda o tepache, alcohol o tepache El tíos borrachanes, agarra al padejo Por eso es que siempre se pone borracho El tíos borrachanes, no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El tíos borrachanes, siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tíos borrachanes, siempre anda diciendo Saluden mis amigos, por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Canta pero tío Escuchen señores, aquí está la historia De tíos borrachanes, la gente le apoda De tíos borrachanes, siempre anda en la uva No distingue marcas, ni me hace la crona Me gusta de todo, no más que atarante Con el primer trago, se siente cantante Tequila o cerveza, coña, guisquio, vino Charanda o tepache, alcohol o tepache El tíos borrachanes, agarra parejo Por eso es que siempre se pone borracho El tíos borrachanes, no tiene remedio Siempre anda de fiesta, es más que bohemio El tíos borrachanes, siempre anda contento Disfruta la vida al ciento por ciento El tíos borrachanes, siempre anda diciendo Salud a mis amigos, por este momento Arriba, abajo, al centro y pa' dentro Salud, tío Salud, tío Esto es lo que usted ha apoyado Esto sí pasó Como quieres que yo sea un hombre Si no has sido una mala mujer Si de pena bañaste mi nombre Yo en tu escuela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella Por mi parte yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita En amores no me has de ganar Lo bonito es que somos iguales Ni uno ni otro se quiere dejar Tú compadre este amor con cualquiera Y a mí una cualquiera No me ha de faltar Como quieres que yo sea un hombre Si no has sido una mala mujer Si de pena bañaste mi nombre Si de pena bañaste mi nombre Y en tu escuela aprendí a no querer Tú te sientes artista y estrella Por mi parte yo me siento igual Que aunque tú eres mujer y bonita En amores no me has de ganar Lo bonito es que somos iguales Ni uno ni otro se quiere dejar Tú compadre este amor con cualquiera Y a mí una cualquiera No me ha de faltar Eres la fruta prohibida mami Vamos a matar todos que se oiga bonito Si se la sabe Eres algo inalcanzable Quieres ser pero no entiendo Si un deseo por tenerme La esperanza no la pierdo Siempre paso delirando Que mis brazos yo te tengo Cuando me toca mirarte Te imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente con chambrosa Y así me la paso siempre Eres mi pasión hermosa Como dice Eres mi amor y platón y poder Eres mi pasión hermosa Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Mira a mí Chiquita Así estás de tropura ¿O quieres beso? Beso, beso La verdad Como deseo Estaré contigo un momento Aunque sea cinco minutos Si no estás con el sostengo Quiero que estemos solitos Que nadie nos esté viendo Cuando me toca mirarte Me imagino tantas cosas Hago fantasias contigo En mi mente con chambrosa Y así me la paso siempre Es mi pasión hermosa Es mi pasión hermosa ¡Azúerte, me quito! Eres mi amor y platón y todo Eres mi amor y platón y todo Eres mi amor y platón y todo Yo sé bien que es imposible Tu relación y la mía Pero te adoro en silencio Desde lejos Vida mía Muy bien, me gusta Un like, un like, un like, un like Para ustedes, gracias chulada de gente Esa noche Usted que tiene Dios no lo quiera Pero presiento que has dejado de quererme En estos días se te nota diferente Se han vuelto frías tus caricias de repente Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño Y si me quitas el poquito que me tienes ¿Qué voy a hacer si todo para mí tú eres? Le pregunto a la noche Si tienes otros quereres Y se queda callada Y crecen más mis temores No quisiera pensarlo Pero te estoy perdiendo Hay un grito en mi alma Hay un grito en mi alma Que me está repitiendo Dios no lo quiera Porque mi vida está cifrada en tu cariño En vivo, dice primo De México Para el mundo Yo soy soltero Y con dinero Lo suficiente Para darme vuelo Yo soy soltero Con carro nuevo Y con billetes Para lo que quiero Yo soy soltero Soltero y con sol Y a donde quiera Si el problema Yo soy soltero Muy parrandero Tengo mi pegue No soy nada feo Yo soy soltero Muy mujeriego Eso estoy cierto Para que lo llevo Yo soy soltero Solterito soy Y a donde quiera Si el problema Yo soy soltero Muy bachanquero Siempre ando alegre Soy americano Yo soy soltero Con mucho cuero Con mucho cuero A doy de sal En cualquier terreno Yo soy soltero Soy solterito Soy Y a donde quiera Si el problema A París A París A París A Lubaí A Nadegas A Lubaí Música C وتfileo A la zona Ag cling A la zona A small ¡Venga, peserdo! ¡Ahora, Pablo, amigo! Yo soy soltero y con dinero lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero con carro nuevo y con guiñetes para lo que quiero Yo soy soltero, solterito, 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 a donde quiero mi problema doy ¡A los cabos! Y a todo el mundo A todos los solteros Solteros y solteros, casados y casadas, a toda la raza pesada Gracias, Tuganes de Tijuana Vamos a ver si recuerdan este tema, ¿ok? Juntos hacemos, mis zurdos, un mundo de amor ¡Vamos a los chiles primos! ¡Recordemos! Una clásica romántica, Tijuana Se ha desbordado mi pecho de amor puro A mi dormida dejo de pensar en ti Llego tu amor Y yo no me doy cuenta, que eres mi vida, yo no puedo estar sin ti Todos me dicen que estoy enamorada, que algo me diste que el mismo ya no soy Que me rompiste las puertas del amor Como dicen, y la verdad Un corazón en ti Es que nacido Juntos hacemos nuestro mundo real Decías que no Y haz a la trompita alzadas Yo te he buscado De efectos y no tienes Y lo contrario Es hora de la belleza Cualquier lugar Contigo es paraíso Contigo a todo De micro fortaleza Y la verdad Veo corazones Y es que nacemos Juntos hacemos nuestro mundo real Chilada, chilada de raza Se han ganado un perico Un gallo Y una chiva Vivo de tres animales Que quiero cobrar mi vida Con ellos gato dinero Y me les compro comida Son animales Estoy finos Mi perico, mi gallo y mi chiva En California y Nevada Entre Calle y Arizona Y también en Raya y Chicago Tengo unas cuantas personas Tienen de mis animales Más que hamburgueses Sin el maldona Aprendí a vivir la vida Hasta que todo le vinieron Y no llegó Que fui pobre Tampoco que fui burrero Ahora soy un gran señor Mi mascota Es codicia No muero Hay una cerquita de muerte Y en una mesa y roja Sé que me busqué el gobierno Hasta debajo del mar Pero para todo hay maña Y escondírtelo En polivallera El dinero en abundancia También es muy peligroso Por eso yo me lo gasto Con mis amigos gustoso Y las mujeres la ventas Con mi dinero Lo hacen más hermoso Dicen que mis animales Van a acabar con la gente Pero no es obligación Que se les pongan en frente Mis animales son bravos Sin un sedentario Y cuesta de muerte De los corridos clásicos Suganeros Los primeros Temas que ustedes Empezaron a escuchar De tucanes En aquellos años Cuando apenas Me iba saliendo el bigote Soy el fruto De aquel árbol Que le volvió sus ramas Hoy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició Me acarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Me acarició con sus ramas Me acarició con sus ramas Y todos mis amigas Y que me acarició con sus ramas Y que me acarició con sus ramas La ciudad dejó, tu mirada es triste, pero siempre buena Que mi juventud te llene de amor, mi vida te doy Hijo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón te lo doy, quiero verte muy feliz Soy el beso de tu vida, sé que vida y una, y una vida tú me has dado Que Dios te conserve, siempre aquí a mi lado Me refiero a ti, buen hombre que por mucho tiempo cuidaste No se tiene nombre, cuando no es mi padre Y todo ese orgullo, me lo diste a mi Me refiero a ti Ponte paquete, clamada en el alma Y en mi pecho, tan grande querida Como quieras, mujer que te olvide Y en el alma te llevo prendida Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado, recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado Te he perdido y no pido revanches Doble grado, dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Muchísimo grito, a los amigos de Burgos, a Maulipas Música Ponte y paquete, clamada en el alma Y en mi pecho, tan grande querida Como quieras, mujer que te olvide Si en el alma te llevo prendida Ilusiones, tan solo ilusiones Del pasado, recuerdos quedaron Cicatrices tan grandes que nunca Otros labios jamás han borrado Y en mi pecho, me he perdido y no pido revanches Dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres Yo si voy a seguir siendo tuyo Música 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 ¿Cómo quieres, mujer, que te olvide, si en el alma te llevo prendida? Ilusiones, tan solo ilusiones, del pasado recuerdos que van Cicatrices tan grandes que nunca, otros labios jamás han borrado Y es que le diga, dice He perdido y no he ido a revancha, lo regaló, dejaste mi orgullo Y aunque digas que ya no me quieres, yo sí voy a seguir Importante, es el único cuerpo que tenemos y el que vamos a tener, así que hay que cuidarlo Somos lo que comemos, hay que comer sanamente, saludablemente Bailemos de la más rockarroleras, de las más rockeras que tenemos Se llama Jugo a la Vida, échale primo Hay que sacarle jugo a la vida, hay que vivirla con alegría Hay que estar sonriendo, es como la llena, hay que darle al cuento todo lo que quieras Hay que sacarle jugo a la vida, hay que vivirla todos los días Hay que disfrutar del ciento por ciento, hay que aprovechar de cada momento Hay que sacarle jugo a la vida, que la tristeza muera enseguida Y que el mundo ruede, diga lo que diga, hay que darle al cuento todo lo que pida Hay que preocuparnos por cosas del pasado, que hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir en presente, lo que el cuerpo pida y que no se lo me quita Si quieres cerveza, le damos cerveza Si quieres su vino, le damos su vino Si quieres refresco, le damos refresco Si quieres comida, le damos comida Si quieres la playa, vamos a la playa Si quieres la aldea, vamos a la aldea Si quieres deporte, le damos deporte Si quieres un descanso, te damos descanso A ti que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de río Vivamos alegres como debe ser Aunque el cuerpo pida y quédense lo bien No hay que preocuparnos por cosas del pasado Y hay que desgastarnos por lo que no ha llegado Hay que preocuparnos por vivir en presente Aunque el cuerpo pida y quédense lo bien Si quieres cerveza, te damos cerveza Si quieres un vino, te damos un vino Si quieres refresco, te damos refresco Si quieres comida, te damos comida Si quieres batalla, vamos a batalla Si quieres las vegas, vamos a las vegas Si quieres deporte, te damos deporte Si quieres un descanso, te damos descanso A ti que la vida se vive una vez Al cuerpo hay que darle una vida de río Vivamos alegres como debe ser Aunque el cuerpo pida y quédense lo bien Y eso Arriba, arriba Check it out, baby Muchas gracias Hasta la próxima Gracias México, gracias vive Gracias hermanos latinos Donde quiera que nos haya acompañado Cuídense mucho Recuerda que aquí tienen cinco amigos de diario Cinco tucanes en Tijuana Hasta la eternidad Hasta la eternidad Gracias Gracias Claro, vamos a pedirle por acá A la gerencia ¿Pueden echar una más? Señor interpretador de cobertación ¿Se puede una más? ¿Echamos otra? A ver las manos arriba Que se ve bonito Para la foto del recuerdo De esta noche Arriba, 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 arriba Hasta allá, hasta mero, atrás Vienen pues tucanes De México para el mundo Esta es la felicidad mexicana Este es el arte mexicano Dice Y arriba, 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 arriba Mola mola Yeah, yeah, yeah Cuéntale la historia de una famosa persona Toda la conoce con el apodo de Chona Toda la conoce con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Cario va a los bailes y se compra una botella Cario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la onda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se puede igualar Y la gente la iría La mejor es que la Chona Para la queradita Y la Chona se mueve Arriba tiene toque Y ella baila de todo No te pide su trato Y la chona Y ya salió a la chona Y ya salió a la chona Uno, dos, tres Y ya salió a la chona Sonia de una famosa persona, como la conoce con el apodo de chona, como la conoce con el apodo de chona. Su marido dice ya no se irá a ser con ella, carioban los bailes y se compra una botella, carioban los bailes y se compra una botella. Y arranca la onda con la primera canción, y la chona luego luego busca bailadora, y la chona luego luego busca bailadora. La gente la mira y le empieza a gritar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar, bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar. Y la chona se mueve, y la gente la vive, lo mejor es que la chona, para la gente la tiene, y la chona se mueve, arriba que le toque, ella me da de todo, nunca tiene su tron. Y la chona se mueve, arriba que le toque, ella me da de todo, nunca tiene su tron. Y la chona se mueve, arriba que le toque, ella me da de todo, nunca tiene su tron. ¡Ay, güey! ¡Venga, bisurdo! A ver, las manos arriba que sea bonito. ¡Venga, bisurdo! ¡Arriba, bisurdo! ¡Venga, bisurdo! ¡Venga, bisurdo! ¡Venga, bisurdo! ¡Esta es historia! ¡Esto es México! ¡Venga, bisurdo! Y la chonda se mueve Y la gente la hija La mejor es que la chonda Para la que la chonda Y la chonda se mueve Arriba que le toque Por una mujer casada Dicen que voy a morir Mentiras no me hacen nada Si ella me quieren seguir Porque la quise y la quiero Y no la puedo olvidar Tu marido anda contando Que a traición me va a matar La suerte a los dos Nos toca Piensa solo en mi querer Tu marido ya no sopla Tu vas a ser mi mujer El cuervo con tanta pluma No se pudo mantener Y yo que ni plumas tengo Tengo querida y mujer Audio jungle 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 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.